Pero no atiende a la prensa, ¿no? ¿Cómo? No atiende mucho a la prensa, los periodistas estaban un poco molestos. Yo no lo supe eso, cómo fue el asunto, porque también tenía que ver la producción y qué cosas, bueno. Pero lo cierto es que cuando acá, en Argentina, se estila que después de la última escena de un actor o una actriz que termina su papel, se le brinda un aplauso. En el caso de Bobby De Niro, fue una ovación. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Un premio también para vos, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Y además hizo el papel con mucho gusto. La escena de las malas palabras va a quedar en la escena. Es extraordinaria. Va a quedar en la escena. ¡Qué actor!